Padre de misericordia, que pusiste a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por los caminos de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acas. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acas, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, pues el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Enciéndese, por favor, una fiesta más en honra de la Santísima Virgen, en esta ocasión, Nuestra Señora de Guadalupe. Ya conocemos todos nosotros la historia de Nuestra Señora, la aparición de ella a Juan Diego, los que no le creían, el obispo escéptico, y tal vez con cierta razón, porque no se puede uno llevar, dejarse llevar por la primera aparición que, en fin. Y entonces, y que sí, y que no, y que no, y que sí, lo dejan esperando y no la atienden, y la Virgen le dice que insista, hasta que el obispo le pide una señal, él va, recoge, encuentra unas flores y unas rosas que no deberían florecer en esa época del año, la recoge, se la lleva en una tilma, que es una ruana, en realidad es un... Y al obispo, entonces aquí está lo que tú me pidiste, y cuando las despliega en esa tilma, caen las rosas, pero más impresionante que las rosas, que está estampada en esa tilma, la imagen de la Santísima Virgen María. El obispo y todos los que están caen de rodillas, y ahí comienza la gran evangelización, de México, y de ahí, y de América también, por medio de la Santísima Virgen María. Y eso se dio en 1531, si no me equivoco, 1531, 500 años. Y que de aquí tenemos que sacar una... ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí, de tantas enseñanzas de la cual que podemos sacar? Primero, que Dios nuestro Señor quiso convertir a ese pueblo poniéndolo bajo la protección de su Madre Santísima para que ella sea la intercesora de tantas gracias que después derramó no solamente sobre México, sino sobre todo América y sobre todo el mundo, como una señal de mediación indispensable que Él quiere dar las gracias a través de ella. Pero también es lo siguiente, cuando uno va a México y ve esa tilma, parece que esa tilma hubiese sido confeccionada ayer, si bien que uno no la puede tocar con las manos, pero eso sí, como si eso hubiese sido estampado hace apenas unos días. Y eso muestra una alianza irreductible, una alianza inmutable, una alianza perenne de la Santísima Virgen con cada uno de nosotros. Ella estableció una alianza y esa alianza se mantiene y perdura, eso es lo bonito, inalterable. Porque esa tilma podía haberse desgastado, esa tilma podía estar desteñida, no, está intacta. Y eso nosotros debemos llevar siempre en el corazón. La alianza que ella establece con nosotros siempre está intacta, siempre. La tilma que se puede desteñir es la nuestra, pero la que está intacta es ella. Es decir, está intacta siempre el amor de madre, la protección de madre, el vínculo indisoluble de la madre para con el hijo. Entonces tengamos una confianza total en que esa alianza, ese amor, ese deseo de salvación, ese deseo de unirnos a su hijo, está siempre inalterable. Basta que nosotros nos acojamos a ella desde la situación en la cual nos encontremos. Y pidamos así como ella fue el instrumento de regeneración y de evangelización de esos pueblos, de nuestros pueblos, pidamos que ella también sea la regeneradora del mundo para conducirlos por los caminos de nuestro Señor. Y ustedes ven, es Guadalupe, es Lourdes, es Fátima, siempre. Y puede ver que dice aquí Isaías, ¿dónde está que leímos? No basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a mi Dios. Esa es una alegoría porque Dios no se cansa. Pero digamos que cuando Dios ya está cansado, Él pone a su Madre Santísima para que Él, por medio de ella, pueda hacer los milagros. Y porque cuando Dios se cansa, la cosa ya se complica. Entonces, cuando Dios se cansa, desaparece la Virgen y nos da el Salvador que estamos esperando. Entonces, vamos a pedir que es una gran devoción a la Santísima Virgen y tener muy presente eso, que el vínculo de Madre y el deseo de protección, el deseo de santificación de ella hacia nosotros, siempre se mantiene inalterable. Ave María Purísima. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones y por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por internet y por el eterno descanso de la señora Nelly de Solarte, por la cual estamos celebrando esta misa. Ave María Purísima. Ave María Purísima.